¿Qué es la agenda global? El tema de las amenazas a Israel desde varios flancos de su territorio, el tema también del nuevo gobierno que ahora tiene Israel y lo que está pasando y el futuro que tiene ese gran país, un país acosado históricamente, pero sin duda alguna un gran país. El futuro por venir que tiene también lo vamos a hablar. Y para eso, bueno, tenemos la persona indicada, un gran amigo. ¿Cómo estás? Juan Dirce es nuestro invitado de hoy. Es el director asociado del Comité Judío Americano. Bueno, de verdad que nos sentimos muy honrados de tenerte aquí, Juan. Muchas gracias y el gusto y el honor es mío estar por primera vez. Espero que no sea la última. No, pero por supuesto que no. Siempre hay muchísimo que hablar del conflicto palestino-israelí, aunque hoy no va a ser el foco, pero siempre se va a hablar de él. Siempre se le va. Pero hay tantas cosas que hablar. Pero empecemos por el tema más candenta. Hace poco hubo elecciones en Israel. Todos pensábamos que iban a haber una sorpresa o en todo caso un cambio en el gobierno y no. Volvió a ganar el partido Likud y el presidente Netanyahu. ¿Qué nos cuentas de eso? Mira, primero creo que hay que resaltar varios elementos. El primero es Israel con un índice de votación de más del 70% de la población. Sí, sí. La participación fue bárbara. Bárbara. En una elección que no es obligatoria, es optativa. O sea, el ciudadano tiene la decisión de si voy a votar o no y más de un 70% sale a votar masivamente. Lo cual fue una verdadera fiesta de la clase. Por segundo lugar, la parte que hay que descatar, y siempre lo destaco y lo he escrito además, que uno de los grandes valores que tiene Israel es eso, que es una democracia que vive, digamos, en un terreno donde hay muchas monarquías y muchas dictaduras. Y es que hacia ahí justamente iba. Piensa en esto, María Teresa. Israel es el único país del Medio Oriente donde un ciudadano árabe puede votar libre y democráticamente. Lo repito, el único lugar en todo el Medio Oriente donde un ciudadano árabe puede votar libre y democráticamente no es en Arabia Saudita, no es en Irán, no es en Jordania, no es en los Emiratos, no es en los estados controlados por el Estado Islámico, ni shiítas ni suítas. Es en el Estado de Israel. Algo que creo que habla de alguna forma de la inmensidad de lo que significa la existencia del Estado de Israel en el Medio Oriente. Como tú decías, la única democracia, un Estado donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de derechos, donde la mujer tiene una participación absolutamente igualitaria. En este parlamento que se acaba de decir, entra la mayor cantidad de mujeres en la historia que entran en el Parlamento de Israel. Ah, pero qué bueno es. Algo sin precedentes. Tercer punto de escatar, la participación y la votación masiva de la comunidad árabe de la cual hablábamos. Fíjate qué interesante, el partido árabe se convierte en estas elecciones en el tercer partido político en importancia en el panorama electoral israelí. Algo que jamás había ocurrido. Lo cual posiciona la dinámica interna de Israel. Sí, porque mucha gente no sabe que hay árabes viviendo en Israel. Este por ciento de la plaza de Israel es árabe, que tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano o cualquier otra religión. Esta vez salieron a votar en forma masiva y los tres partidos árabes que existían históricamente se juntaron en un partido, en una lista de unidad, y convirtieron a este partido en el tercer partido político en todo el espectro electoral israelí. Algo realmente maravilloso. ¿Quién ganó y quién perdió? Que es la gran pregunta. Sin lugar a dudas, y como tú lo decías, la sorpresa fue que el primer ministro Netanyahu obtuvo muchas más bancas de las que se habían considerado con anterioridad. Y quiero explicar un poquito cómo funciona el sistema político israelí, porque es muy distinto del sistema político al cual estamos acostumbrados en Estados Unidos. En América Latina. El sistema es un sistema parlamentarista, donde la figura del presidente existe, pero es simplemente protocolado. Sin voto. Con lo cual, el que maneja la política cotidiana, las grandes decisiones políticas, es el primer ministro y no el presidente. ¿Cómo se elige ese primer ministro? Hay un parlamento, ese parlamento tiene 120 parlamentarios, que son elegidos en un distrito único en todo el país, y el ciudadano vota por una lista que tiene candidatos. Uno no vota por su congresista, como se hace aquí en Estados Unidos, por el congresista de la zona donde vive. No, no vota uninominalmente. Exactamente. Tú votas por una lista. ¿Quién elige a los candidatos de la lista? O los miembros de ese partido en elecciones internas, o un comité de ese partido, o una junta que ese partido determina que los elige. Pero siempre tiene que ser a través de un partido político. Siempre es a través de un partido político que tiene una lista de candidatos. Uno vota por esa lista y quien encabeza esas listas sería la persona que uno le estaría dando la potestad de convertirse, si tuviera la mayoría de las bancas, en el primer ministro. ¿Cuál es la matemática? Si son 120 bancas para tú formar gobierno, como mínimo tienes que tener de 120 a 61, para tener el apoyo de la mayoría. ¿Y obtuvo el MAS en esta oportunidad? No, no, no. Históricamente en Israel, ningún partido político a lo largo de la historia de Israel obtuvo las 61 bancas necesarias. Netanyahu obtuvo 30 bancas, lo que lo convierte en la primer minoría. Ahora, ¿cómo llegas tú con 30 bancas a ser el primer ministro que necesita 61 votos? A través de la creación de una coalición, donde tú negocias con los otros partidos y de esa forma consigues el apoyo de los otros parlamentarios y obtienes las 61 bancas necesarias. Con lo cual, una vez que sabemos los resultados electorales, ahora empieza el verdadero trabajo que es intentar armar la coalición. Bueno, y eso es parte de la política y parte de la democracia y del pluralismo. Absolutamente. Del pluralismo democrático sin lugar a dudas. Absolutamente. Pero la gente, eso que tú hablabas de la participación, realmente, yo lo que vi, lo que estuve viendo, veía además mucho ánimo en las personas, ¿no? Mucho ánimo. Mucho ánimo. ¿Por qué? Primero porque el israelí de por sí es una persona participativa, muy involucrada. Para que tengas un nivel de votación de un 70% es porque realmente el israelí es activo. Segundo porque se juegan temas esenciales. Ok. En Israel está jugando el tema de la vida, está jugando el tema del futuro, pero no de un futuro lejano, sino de la realidad física, o sea, del futuro físico de uno o de otro. De la seguridad del país. De la seguridad, de lo que nos pasa día a día. Entonces el israelí está muy comprometido. Tercero, por la diversidad de partidos políticos que existen. Había tantos partidos políticos en Israel que en un momento empezaron a pensar distintos sistemas electorales para que no exista esa diversidad. Porque si no cualquier persona juntaba 30.000 votos y armaba un partido político. Entonces lo que se hizo y que se puso en práctica por primera vez en esta elección, se puso un piso del 3.25% de los votos. ¿Qué quiere decir? Que para tú llegar a entrar al Parlamento tienes que tener por lo menos el 3.25% de la gente que está en esta votación. Ah, bueno, eso suena bien. Vamos a ir a tener que ir al primer corte. Estamos amigos hablando con Juan Dirce, como les dije en un principio. Él nos va a explicar también, y yo creo que es bien importante, hablamos de seguridad. Eso era un tema sin lugar a dudas que siempre tiene que estar presente en Israel y en este momento pues la gente solió a votar precisamente por la seguridad. Hablemos de seguridad ahora que venimos. Quédense allí que ya venimos con Juan Dirce. Estamos hablando sobre las elecciones en Israel y las amenazas que tiene Israel. ¡Gracias!